Bueno, un hecho policial, cronista, rutina, cobertura de rutina, cronista, testigo, que vio parte de lo que ocurrió y se da, no había química entre el testigo y el cronista. Vamos a verlo, por favor. Miren el video porque no lo van a poder crear. La ciudad de Buenos Aires dijo que se habían escapado en moto y aparentemente ahí se escapan a pie. ¿Qué pasa? ¿Qué dice ese señor? Escuchen y graben esto. ¿Cómo te llamás? Julio. ¿Qué pasó? Y bueno, habían dos chabones ahí y no sé, venían así encerrados, loco. ¿Vos estabas allá en la esquina? No, yo venía del parque porque yo toda la mañana me voy a caminar al parque. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Sí. No, ajá, 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 ajá no. Ajá la pelota, boludo. ¿Qué? Ajá la pelota, boludo, me cagué todo. ¿Te quedó claro? Te quedé, te lo hablo en inglés. ¿Te asustaste, claro? Claro, ¿qué? ¿Hubo disparos? Dos. Y después dije, oh, loco, que estaba como en la película, parecía, viste la película. Y además es algo que pasa en segundos. Claro, nunca me pegaba un tiro, ¿entendés? Pero, claro. ¿Qué es lo que pasa en la película? All fiction. All fiction. Bueno, estás bien, lo importante es que estás bien. Gracias a Dios. Gracias. ¿Vos te quedaste después de un rato para... No, yo me fui para mi casa. ¿Qué voy a hacer? Claro, está bien. Además, me tuve que desvestir en mi casa, obviamente. Pero obvio. Para ver si no tiene un cuetazo. No tenía nada. Para ver si no tiene un cuetazo. No tenía nada. ¿Cómo te llamás? Ya te lo dije. Ya te lo dije. Repetime, por favor. Julio Brun. Gracias, Julio. Muy amable. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está Julio. El testimonio de Julio, que nos comentaba que, bueno, estuvo miedo. ¿Cómo que no? Si te dijiste recién. Bueno, sí, me cagué en todo. Y bueno, sí, sí. Pero miedo a esta tengo miedo. Pero miedo a esta tengo miedo. Tranquilate, tranquilate. Muchas gracias, Julio. Que vengan de nuevo. Que vengan de frente. Que vengan de frente. Que vengan de frente. Sin armas. Sin armas. Vamos, a ver quién gana. Bueno, ahí está, Julio. Gracias, ¿eh? Que todos sacan a pie. Bien, el testimonio entonces de Julio, uno de los vecinos que viene a caminar por acá. ¡Barrida! No, lo quiero de amigo a Julio. Este se va de... Al rea de frente se te pasa. Se quedó caliente con los ladrones. Quiero incancinar. Quiero incancinar. No, es un muchacho para decir. Che, Julito, te quedaste pelado. ¿Qué te...? No. Lo digo a los amigos. Che, echaste panza. Porque no sabemos cómo reacciona. Me dijo, me cagué todo. Y entonces tuvo miedo. Me cagué todo. Pero miedo, no. Miedo no. Miedo no. ¿Qué miedo? A Alejandro Moreira. Lo mejor que te puede pasar ahí, Alejandro Moreira, el notero, lo mejor te puede pasar cuando estás cubriendo un episodio de esas características, tener un testigo que quiera hablar y que quiera ser tan histriónico hablando. Así que seguramente de haber garpado te puede parecer maravilloso. Faltaba, faltaba que... Tiene que ver. Tiene que ver. Me pareció sabardear todo lo que digo hoy. Sí. Me pareció una bajada re seria para algo que no lo era, nena. ¿Qué va a pasar? Cuando estás cubriendo y te les... En general a los movileros nadie les quiere hablar. Pero vos viste la mirada de Julio. Es estresante. No, bueno, pobre Julio. Espero que esté más tranquilo. Le mandamos un beso. Yo pensé que en el último... Ya te dije cómo me llamo. Histriónico. Muy histriónico, Julio. Muy histriónico. No, faltaba que le diga al final. Te espero aseguró la llavana. Claro. ¡Coleo! ¡Alecha! ¡Avenicina! 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 Uh, mirá quién vino. Pedro, mirá. Ahí lo tenés. Testigos encubiertos. Extras para choques. ¿Necesitas moletones? Garquetti Asociados te ayuda a caranchear la escena que quieras. Con Garquetti vas a cobrar seguro. Tiene un estudio de... ¿Estás con ganas de liberar tensiones? Sí. Te digo a vos. Sí. Comunicate con Chocolate. El moreno que te hará ver la constelación entera y... Esasenar tu set de placeres. ¿Qué libro de Chocolate? Hola, ¿está en la mitad? Lo probó y siempre vuelve por más. El negro de Chocolate. Al largo de mi carrera, muchos me han preguntado, niembro, ¿por qué tenés las bolas suaves? No, 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 ¿qué? No. Te empiezo, por favor. Tiene una... Porque me desajabó no con Pierre Garge. Pierre Garge. Una caricia suave sobre las arrugadas rutas de tu entrepierna. No, 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 no. ¡Muy bien para despedirlo! ¡Muy bien para despedirlo! Lo van a levantar en el programa, después de 16 años. Tiene de chivo un estudio de abogados carancho, que te dicen tirate arriba un auto y cobramos. ¿Entendiste a lo que hemos llegado, Horacio? Hay mucho de eso, ¿eh? Entre el papa que tenemos y este niembro, querido.